Las declaraciones fueron ofrecidas por el propietario del centro de diversión Chacho Caruaz en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Aseguren el marco de sus declaraciones que la seguridad ha sido reforzada por lo que no entiende los motivos que provocaron el cierre. El cierre hubo ahora mismo, fue por el episodio que pasó aquí, que en realidad no era del negocio. Pero interior, bajo una resolución de cerrarlo por cuatro semanas, ya gracias a Dios yo tengo diez días y por el hecho que pasó, no es que ha pasado más nada, sino es por el hecho, simple y llanamente, porque ellos tienen sus razones y dicen que eso es por el que dirán de la sociedad, para que la gente sepa como que ellos están hiciendo su trabajo. Realmente eso es una cosa inlógica, un hecho que ya pasó hace más de dos meses y que no hubo, se ve claro que no fue en el negocio que tuvo el problema, sino que vino de afuera, pero no se supieron manejar, pero las leyes son las leyes. Claro, no, yo tengo, por lo pronto yo puse cuatro seguridades, que anteriormente yo quizás no lo tenía, pero ya realmente yo tengo seguridad donde quiera, o sea, el cliente se está requisando más, ya salga para afuera, ya venga para adentro, yo le tengo su requisa y tengo una vigilancia, una vigilancia buena. O sea, que el cliente que venga de ahora y siempre, porque es un negocio tranquilo. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino. Paulino.